El mercado interno No olvidamos ni nos descuidamos el gran sostén de la ganadería argentina que es ni más ni menos que el mercado interno el mercado interno lo seguimos defendiendo, lo seguimos valorando y creemos que, además estamos convencidos que creemos que desde lo filosófico de lo social y de lo económico en primer lugar tenemos que sostenerlo y defenderlo porque es el 80% de la carne que producimos se consume en el mercado interno o sea que no conozco ningún empresario en el mundo que con sesgo de pragmatismo desprecie al 80% de sus clientes indudablemente que nadie hace eso y de lo social, como es la carne argentina que producimos nosotros tenemos derecho a consumirla nosotros en igual derecho, en igual sanidad y no cuidar que el resto del mundo lo que no hay derecho, lo que no puede ser que sea el productor el que viva subsidiando la carne en la heladera del argentino eso tiene que ser la carne tiene que llegar a todos los hogares con la dignidad del trabajo y con el salario digno eso es la única forma esa es la gran discusión que siempre tenemos bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!